En medio de tinieblas vive Doña Soco desde hace ocho meses. Tiene diabetes juvenil desde que tenía 25 años y hoy, a sus 53 años, fue diagnosticada con desprendimiento de retina. El sol sí distingue un poco, pero para mí la noche es terrible porque veo pura oscuridad. No veo. Tengo cataratas en los dos ojos y es necesario que se me opere. Doña Soco necesita ser operada para retirarle las cataratas y revertir el desprendimiento de retina. Ella afirma que el sector salud en Puebla no cuenta con el equipo necesario para intervenirla, así que le dieron un pase para un hospital en la Ciudad de México. El problema es que Doña Soco tiene una afección cardíaca y viajar a la capital del país la agrava, además de que no cuenta con los recursos económicos para los traslados. Ella ya no puede trabajar y su esposo, quien también sufre de la misma enfermedad, hoy lucha contra pie diabético y tiene meses sin poder manejar su taxi. Pues obviamente muy deprimido, o sea, porque pues le digo, yo soy el que se esfuerza por tratar de llevar la situación y ahorita pues de momento, o sea, no me esperaba un cambio tan búsculo. A mí me habían dicho desde noviembre, sabes que tienes que dejar de trabajar para que tu vida se componga. Hoy Don Paco y Doña Soco viven prácticamente de la caridad. Ella se la pasa entre estas cuatro paredes, pues su 5% de visibilidad no la deja salir de casa. Él con muletas y sin poder apoyar el pie mientras sana, poco puede hacer para operar a su esposa. En el sector privado, esta operación costaría cerca de 100 mil pesos. Así que las opciones se agotan y mientras más tiempo pase, las posibilidades de recuperar la vista para Doña Soco serán ínfimas. Puedo quedar ciega porque le falta oxígeno a mis retinas y se me están secando y que es necesario a la brevedad que se me opere para ayudarme a salvar mis ojos, por lo menos primero uno y después ya al mes o a los 15 o al mes, mi siguiente ojo. Por todo ello, Doña Soco y Don Paco piden encarecidamente tanto a las autoridades poblanas como al auditorio de a quien corresponda ayuda para que ella pueda ser operada cuanto antes y no quede ciega de por vida. Para quien corresponda, Sandra Ortiz.